Vamos al sexto evento de la tarde, distancia intermedia, 1400 metros cuadrando Rejected, también el ejemplar señorita Esther, cuadrando ya Inshallah, entrando la rubia del swing, cuadro también Joás, preparados para la salida, 1400 metros la distancia, sexto evento, listos y están en competencia, los participantes Joás nos dio mucha ventaja en el salto inicial, los primeros metros Inshallah al frente, para la segunda posición está corriendo la rubia del swing, señorita Esther corre en el tercero, Rejected corre en el cuarto lugar y Joás está quinto y último, están en mitad de la recta le gana Inshallah, domina por tres cuerpos y medio, la rubia del swing para el segundo lugar a tres, señorita Esther en el tercero, a cuerpo y medio, Rejected corre en el cuarto lugar y a un cuerpo por fuera está Joás en la quinta y última posición, pasaron el poste de los 800 metros, Inshallah, dominando ahora por cinco cuerpos, la rubia del swing para el segundo lugar a tres, Joás se coloca en el tercero, Rejected se coloca en el cuarto lugar y señorita Esther ahora está quedando en el último puesto, se acercan al poste de los 500 metros finales, Inshallah, dominando por cuatro cuerpos y medio, Joás adelanta ahora por fuera desde el segundo lugar a tres en el tercero, está corriendo la rubia del swing, están entrando a la recta final, Inshallah domina por cuerpo y medio, ataca por fuera el emplar Joás, faltan ahora 250 metros para la meta, Joás afuera, Inshallah dentro en la lucha por la primera posición, Joás al frente ahora por cabeza, Inshallah intenta por dentro del segundo cuando faltan 75 metros, Joás ampliando ventaja, cuerpo y medio la ventaja, Joás ganó por cuerpo y medio, Inshallah llega segundo, quedó tercero, la rubia del swing, cuarto Rejected, la quinta y última posición para señorita Esther. Se lleva la victoria en la sexta carrera el número 6, Joás, pupilo del establo Marife que entrena a Luis Valerón y con la monta de José Báez, le da su tercera victoria de la jornada a Rancho San Antonio, es un hijo de Endymion en Moraclindo, Joás que logra su segunda como corredor, las dos han sido triunfo con José Báez, lo hizo el 6 de junio ante de Queen Gasco y Visa para un sueño, aquí lo hace ante Inshallah y la rubia del swing. Por delante en la primera parte, Inshallah, número 4 que marcó fraccionales de 24 cerrado y 48-1, al final no pudo resistir el ataque de Joás que en los últimos 350 metros ya venía pasando al primer lugar y despegó paulatinamente sobre el ejemplar Inshallah, una hija de psicótico en control que fue criada también en Rancho San Antonio, Juan Jiménez su entrenador, Jimmy Jiménez en los controles. Este número 6, Joás, cerró en proporción de 5 por 2 en banca de primera y finalizó como tercer candidato, así que el número 6, tercer candidato en esta carrera y pagará un mínimo de 70 pesos en banca de primera, en banca de segunda Joás fue el favorito. En breve estaremos viendo esos 400 metros finales, ahí viene delante el número 4, Inshallah, busca oposición Jimmy Jiménez.